¡Vaile a Guantanamera! Guantanamera Y te lo traigo para ti Pa' que lo goce como quieras Guantanamera Bailando, gozando, bailando, gozando Guantanamera Y me toca que es mi negra Guantanamera Guantanamera, chan, chan Son las canciones que te piden cuando llegan Guantanamera Por eso yo te traigo esta chan, chan, chan Guantanamera Guantanamera Guantanamera, chan, 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 chan Guantanamera El cariño que te tengo Te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Ay, man, el cariño que te tengo Yo no lo puedo negar Se me sale la babita No lo puedo, no lo puedo evitar Guantanamera Pa' que lo baile despacito Pa' que lo baile con tu negra Guantanamera Pa' que lo baile pegadito Dándote la vuelta entera Guantanamera Guantanamera Un pasillito pa' adelante Un día en jubial chan, 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 le daba pera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Gu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!